¿Es cierto que se utiliza metraje de una película o serie en otras? A ver, no es que reutilizar metraje sea una práctica muy habitual. Para empezar, las imágenes tienen derechos y no pueden utilizarse así como así si no quieres meterte en un buen lío legal. Por otra parte, cuando haces una película normalmente no quieres que la gente pueda reconocer planos que ya ha visto, intentas que tu contenido sea original. Pero es verdad que en algunos casos, por diferentes motivos, se ha hecho de manera más o menos disimulada un poquito de reciclaje. Os cuento algún caso. Michael Bay utilizó metraje de La Isla en Transformers, añadiendo digitalmente a un Transformer en un choque con un coche. Supongo que para ahorrarse un dinerete. En Star Trek 7 plantaron una explosión de Star Trek 6. Claro, siendo la misma franquicia, tenían la propiedad de las imágenes, pero clavar un plano de otra película con una diferencia de solo tres años, poco cantosete. En Austin Powers 2 llegaron a un acuerdo para reciclar no de una, sino de dos películas. La destrucción de la Casa Blanca de Independence Day y la secuencia del lanzamiento del cohete de la película Apolo 13. En Indiana Jones, en busca del arca perdida, Spielberg se ahorró también unos dólares usando un plano de un avión sobrevolando unas montañas que compró de una película de 1973 llamada Horizontes Perdidos. Al final de Blade Runner, en la versión del final feliz, querían unos planos de naturaleza, pero se dice que ni el clima ni el tiempo se lo permitían, así que Ridley Scott pidió a Kubrick alguna de las imágenes que grabó para El Resplandor. Esta tiene truco, porque en realidad Kubrick no le dio las imágenes que montó en El Resplandor, sino metraje que le sobró. Así que es un reciclaje, pero no está el mismo plano en las dos películas. ¿Conocéis más de estos casos? Hablamos en comentarios. Adiós.